¡Es momento de nuestra Tecnochica! ¿Quién los tendrá hoy? Hoy nos tiene un buscador. ¿Buscador, dices? ¿Sirve para buscar objetos perdidos? ¡Fabuloso! Yo necesito que me ayude a buscar mi patineta. Hace días no la veo. No, Lola, no es ese tipo de buscador. Es un buscador para buscar en internet. ¡Ah! Entiendo. Bueno, pues, tendré que seguir buscando mi patineta. Hola a todos. Es momento de la sección de Tecnología en Notichicos. Yo soy la Tecnochica y esta vez les tengo un buscador especializado para nosotros, los chicos y chicas. ¿Un buscador? ¿Qué cosa es eso? Pues, es simple. Es como Google, pero diseñado para nosotros, para que podamos buscar la información que necesitemos en internet, sin correr el riesgo de que no se aparezcan páginas con contenidos no apropiados para nosotros. Se trata de Kittle, un buscador como el de los adultos, pero diseñado para que podamos encontrar los contenidos que más nos interesen a nosotros. ¡Veamos! Este buscador garantiza una navegación segura en la web. Presenta las mismas opciones de búsqueda que Google, pero con una imagen más visual, junto con un diseño atractivo y amigable para nosotros. Otra de las características de Kittle es que ordena la información y los resultados de la búsqueda según tres niveles. En primer lugar, prioriza aquellos contenidos destinados exclusivamente a los niños. Luego, figuran sitios seguros seleccionados y supervisados por los editores de Kittle, que si bien no fueron creados específicamente para el público infantil por el contenido y el lenguaje que emplean, son comprensibles para niños y pequeños. Y, finalmente, aparecen sitios populares y seguros, producidos por expertos para los adultos, filtrados por Google Safe Search, una herramienta para bloquear contenido inadecuado. Este buscador permite acotar la búsqueda según cuatro categorías, sitios web, imágenes, noticias y videos. Aunque la interfaz está en inglés y probablemente los resultados sean la mayoría en inglés, se pueden hacer búsquedas en español y obtener resultados en nuestra lengua. Kittle no registra los datos personales de sus usuarios y los accesos quedan eliminados cada 24 horas. Se puede establecer como buscador predeterminado en una computadora o en cualquier otro dispositivo. Así, tus papás pueden estar más calmados de que solo te aparezcan contenidos apropiados para los chicos y chicas. Es todo por hoy en nuestra sección. Los veo en la próxima con más noticias súper interesantes de la tecnología. ¡Quedamos en línea!